Miles de quintanarroenses de municipios del centro y sur de la entidad acompañaron al gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, en el festejo de su cumpleaños número 32 que se llevó a cabo en el Jardín Boulevard en la capital del estado. Desde su arribo al lugar, el festejado sintió en carne propia el inmenso cariño que la gente de su pueblo tiene hacia su persona. En un evento donde lo más sobresaliente fue la unidad entre las bases priistas de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo fue agasajado por sus gobernados, quienes desde temprana hora se habían dado cita para felicitar al gobernador más joven del país. Tengo toda la energía para seguir recorriendo cuatro o cinco municipios todos los días en beneficio de Quintana Roo. No en balde dicen Quintana Roo tiene al gobernador más joven, pero con experiencia, de trabajo y con conocimiento de la problemática de la entidad y vamos a salir adelante. Celebro mis 32 años el día de hoy aquí con ustedes, los celebro y les agradezco. El próximo año cuando cumpla 33 vamos a hacer una fiesta también con el pueblo, vamos a hacer una fiesta con el pueblo y cercanos a ustedes. Les quiero decir aquí en la capital del estado, es un orgullo ser Quintana Roo, y amo a mi pueblo y amo a Quintana Roo. Vamos para adelante y este año 2012 tiene que ser el mejor año para Quintana Roo. El que también recibió muestras de cariño en el evento fue el ex gobernador del estado, Félix Arturo González Canto. Y a mi amigo el ex gobernador del estado, a Félix González Canto. La alegría en el festejado era visible al ver un jardín bulevar repleto de gente que esperaba ansiosa por acercarse a su gobernador. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.